Con la presencia confirmada del ex campeón del mundo, Ubaldo El Pato Fillol, en Godoy se llevarán adelante en los próximos días la inauguración de una serie de obras en el ámbito deportivo. Un playón cubierto con tinglado, una cancha de fútbol resembrada y espacio para la salud y la recreación física al aire libre son algunas de las nuevas propuestas que podrán disfrutar los vecinos de Godoy. Muy contentos, esperando con muchas ansias la inauguración de este predio, muy importante para la comunidad, muy importante para el mundo del fútbol, ni hablar para los chicos, así que bueno, con muchas expectativas de que llegue el momento y de poder disfrutarlo también junto con toda la gente de acá de Godoy que va a ser un gran evento y muy importante para nosotros. Va a venir El Pato, todo el mundo lo conoce, el mundo del fútbol, campeón del mundo, con la Argentina del 78, así que bueno, no es una sorpresa menor, va a venir, va a estar acá con los chicos nuestros, la ventaja de poder conocerlo, de poder charlar, va a brindar una conferencia de prensa y bueno, la idea es que venga, que nos acompañe y que nos explique un poco de fútbol, de lo que él vivió, de lo que él vive, que los chicos lo entiendan y lo sueñen y sobre todo que nos hable de los problemas sociales, de cómo ve él, de los problemas sociales que hay en la población para tratar de llegar con el deporte y que entre los dos podamos sacar las cosas adelante. Ahora se inaugura un nuevo playón deportivo con una cancha alternativa de tierra, que va a estar al costado del playón, el tinglado completo con la iluminación y la cancha de césped completa, se resembró toda una cancha de tierra que tenía y se mejoró el 100% de la iluminación, así que bueno, son varias cositas que hemos mejorado, sumado a esta hermosa plaza de la salud que bueno, se resembró también, se acondicionaron los juegos y nos quedaría como un mini complejo deportivo, pero sobre todo que es municipal y abierta a la comunidad. ¿El lugar Ariel va a ser utilizado también para las prácticas deportivas desde lo municipal o también va a poder ser alquilado y demás? Sí, todo lo que es municipal va a tener acceso, recordemos que el playón va a tener una cancha también alternativa, se va a usar como cancha de handball, se va a usar como cancha de fútbol, se va a usar libremente, estamos evaluando la posibilidad de poner los alas de básquet también para que sea abierta la comunidad y también recalcar que van a estar disponibles para las escuelas primarias, las escuelas primarias pueden venir a hacer la práctica de educación física aquí, pueden hacer atletismo, van a poder hacer todo lo que es deporte acá los chicos, así que bueno, es un convenio que habíamos hecho con escuelas, así que en las escuelas van a poder reutilizar el playón, tanto como en la cancha y como el predio de la salud también. Que los padres los sigan acompañando porque esto es para los chicos, no es para uno, es para los chicos, vos fijate que tenemos un timblado que está techado con buenas luces que vamos a poder jugar el día de lluvia y muchas cosas que no sigan, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir creciendo y bueno, con mucha fe para adelante. Gracias.